¡Cállese! ¿Para qué estas bichos? ¿Para qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡Vas a ver! ¡No, Denny! ¡Wow! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esa que esa es lo bello! ¡Ven! 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 ¡Señores! ¡Este que va a estar en el canal! ¡Suscríbase! ¡Mire! ¡Ven! ¡Esta experiencia! ¡Esto va a poner bueno! ¡Sabroso! ¡Omar Palma! ¡Ya tú sabes! ¡Señores! ¡Van a ver mi reacción en esto! ¡Ay! ¡Señores! ¡Jajaja! ¡Qué bien! ¡Jajaja! 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 ¡No te lo va a botar! ¡Ya vamos sintiéndolo bueno! ¡Señores! ¡Como de que no! ¡Aceleran ustedes! ¡Jajaja! ¡Por Palma! ¡Ahí vamos señores! ¡Tranquilos! ¡Dire! ¡Dire cómo van ellos acá! ¿De quién? ¿La mía o la de guagua? ¡No! ¡Yo voy tranquilo como el mango! ¡Si grito es por locura! ¡A mí ya tuve una experiencia bien patada! ¡No pero es bien chivo! ¡Es bonito! ¡Mire! ¡Yo siempre! ¡Siempre había querido hacer esto! ¡Esa nos dio la oportunidad señores! ¡Ehh! ¡Aca en Playa San Diego se puede venir a echar este tour! ¡Mire! ¡A los pies allá! ¡Señores! ¡Allá te habéis venido! ¡Mirá guagua! ¡En la punta! ¡Yo soy road! ¡No! ¡El Titanic va a echar! ¡Señores! ¡A que empiezas! ¡Bájate tú para allá! ¡Bájate para allá! ¡Bájate para allá! ¡Para que vaya liberada la carga! ¡Vale! ¡Agarrate de la orilla! ¡Agarrate de la orilla! ¡Está agarrando la ataca! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Ojalá le boteje este lejos los guaguas! ¡Ya le haga más de esto! ¡Eso es lo bueno! ¡Señores y señores! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Jajú! ¡Mira esa una arriba! ¡Eso es lo bueno! ¡Jajaja! ¡En lo rico y lo sabroso! ¡Ya tú sabes! ¡Señores! ¡Eso es lo bonito de nuestro país, El Salvador! ¡Venga a hacer turismo interno! ¡Señores! ¡No se vayan para otro lado! ¡Miren qué bonito! ¡Están pescando! ¡Está chido! ¡Están pescando allá! ¡Jajaja! ¡Vamos, señores! ¡Por el canal de Omar Palma en ese contenido también! ¡No olviden suscribirse, darle like y compartirlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Aquí eres Pilar Guama! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Aquí eres Pilar Guama! ¡Aquí eres Pilar Guama! ¡Para que todos los poderes! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, como que papel de puro de aquel día! ¡Jajaja! ¡Las caritas! ¡Miren las caritas! ¡Miren las caritas! ¡No! ¡No vamos a poder nadar! ¡Ahí! ¡Para que engojarse un cocodrilo! ¡Yo es la que quiero! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Voy ahí! ¡Voy ahí! ¡Los ya! ¡Los ya! ¡Los ya! ¡Los ya! ¡Los ya! ¡Los ya! ¿Me voy a enseñar! ¡Los ya! ¡Miren las caritas! ¡Los ya! ¡Cuál chino de la niña de ahí! ¡No me dan las cenas ahorita! ¡Paste un cocodrilo de abajo porque entonces... ¡Qué rico, que me toman el cocodrilo! Hay un tiburón blanco. Ah, pero mejor salir si hubiera visto este video. Ay, Dios, no, guagua, no voy a seguir, a favor. Yo quería ver la reacción tuya. Yo era triste o cuando yo vine por primera vez, viene una cosa, ¿eh? El padre paró el chico ahí, en la lancha, y dijo, vaya, se van a agarrar, van a nivelar el peso, y dijo, va a ser una mayor, ahí, ahorita, ¿por qué va de lado? ¿Para atrás de María? Ah, atrás del número, María. ¿Cómo, cómo? Uy, le va, no le vaya a chunciar un palo ahí. ¡Uy, el palo! ¡Uy, el chuto! ¡Ay! Saludos al que era en la punta. Es mi calle que hay masconas gruesas y pequeñas. ¡Calmate, hija, relajante! ¡Hey, calme los nervios, mamá! ¿Cómo andamos, guagua? Quítate la mascarilla, papay. No, ya se le caiga el arroz en el agua. ¡Uy! 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 ¡Hey! ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¡Yorata! ¡Yorata! ¡Ahí, somos tocayos! ¡Me llega! ¿Qué podemos encontrar por estos lados? Contanos en el tour que nos han tratado. Todo un poco. Libra. ¡Cascabel! ¡Jajaja! ¡Cabroso! ¡Punche! ¡Ay! ¡Bicho! ¡Apenas van a comentar! ¡Apenas van a comentar! ¡Ese poco lo te comentaron! ¡Vaya! ¡Listo! ¡Miren! ¡Lo bueno que dijo que están pequeñas! ¡Ahí es como que está uno, ¿no? ¡Con nosotros van a engordar! ¡Los que vengan después van a tener! ¡Qué no es cocodrilo, ¿qué es que está allá? ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡No hay eso! ¡Mira! Mentira, eh... ¡Mira! ¡Está una que me está hermana! ¡Anda tocando! ¡No anda hambre! ¿Ya comió ya? ¡Huéramos traído pollo! ¡Las! ¡Nas! Cualquiera puede engañar Miren, manglares Cualquiera puede engañar 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 Cualquiera puede engañar